Bueno, aquí lo que vamos a hacer, vamos a empezar hoy haciendo unos pocos de macarrones lo que voy a hacer es hecha agua a hirvir, voy a hecha un poquito de aceite de girasol vale, no le he hecho oliva porque es lo mismo, voy a tirar después el agua y ahí es más para que no se peguen los macarrones, vamos a echar los macarrones, vamos a echar también lo que son dos pastillas ave creen, para que coja saborcito ahora los macarrones, vamos a coger, hecha una y hecha dos, estas son dos pastillitas de estas de caldo de pollo que la verdad que están super buenas, le dan gusto buenísimo, por aquí os enseño lo que es vamos a echar el mercadona y eso, y ahora lo que hago, como ya se ve más o menos que está caliente el agua, que no llega a hirvir, vamos a echarle el paquete de macarrones, vamos esto es de un kilo, que es del mercadona también, si, del mercadona, lo he mirado porque a veces también compro en el litre, cuando me pillo más cerca la verdad, cuando estoy de paso, vamos a hacer esta, a lo menos hasta la mitad, más o menos, y aquí, supuestamente, en el paquete, pone que se hace, mira aquí, aquí, que se hace de 8 a 10 minutos, vale, supuestamente lo que pone, yo no sé si es verdad o mentira, porque es verdad que yo tampoco le he puesto a prueba nunca, y bueno, ahora mientras se coce, vamos a cortar una salchicha franco, bueno, pues por aquí lo que hago es, voy a hacer las salchichas estas a trocitos, y los chorizos también, lo que hago también, de vez en cuando, vamos moviéndolo, para que no se pegue, aunque le hayamos echado el aceite, para que no se pegue, también de vez en cuando, hay que darle un remeneito, para que no se quede pegado, porque la pasta es un poco entera cuando quiere, bueno, pues por aquí he puesto también este fuego, porque así es tiempo, lo pongo aquí, vamos a echarle un poquito de aceite, se lo voy a echar también de girasol, vale, vamos a echarle un buen chorrito de aceite, ahora, para freír la salchicha, vamos a refreír esta salchicha, y después refreiremos el choricito a taquitos, aquí lo que voy a hacer ahora, porque veo, que la salchicha, para el fuego que he puesto, es muy grande, vale, entonces lo que voy a hacer ahora, voy a cambiarlo de lado, voy a poner la olla aquí, en el lado que está la sartén, y en el lado que está la olla, yo te pongo la sartén que es más grande, el fuego, vale, vamos a quitar esto de aquí, voy a ponerlo aquí, y esto lo vamos a poner aquí, y esto de aquí, ¿veis? así, así, esto se va haciendo en su punto, y esto se va haciendo en su punto, por aquí tengo ya la salchicha, el choricito también cortado, y ya, así vamos, ¿qué pasa? que estas comidas, aparte, la verdad, que se la comen muy bien los niños, porque es verdad, que hay niños que no les gustan el tomate, pero a mis hijos les encantamos, y esto, no te complica tanto la vida, la verdad, esto es, una comida, la verdad, que aparte, de barata, las cosas como son, porque como sabéis vosotras, aquí somos ocho personas, y quiera que no, esto es algo, que le gusta, y es horatita, y es riquita, y bueno, familia, que nada, que aquí estamos, dando, dándola, 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 y bueno, que eso, que es verdad, que por lo menos, y la familia, bienvenidos, a, block más uno, entonces la familia, que ya estamos en navidad, a, a sacar los polvorones, que nos vamos a bailar, con unos pocos de macarrones, que vamos a comer ya, vamos, vamos, que nos vamos, y bueno, eso, familia, que espero que paséis muy buenas navidades con vuestra familia, y a qué vamos a hacer, la vida así, un año más, y que venga este año más fuerte, lo principal, es tener salud, y lo segundo, aparte, como se dice, de la libertad, porque esto es, siempre se dice que, he dicho mucho de los gitanos, salud y libertad, o, aparte de eso, que por lo menos, que tengamos un cachotecho, porque si, es verdad, comer, aunque vaya una, la verdad, aunque sea, que os digo, hasta pide, que porque vaya una pide por surfar sus hijas, no es menos que nadie, eh, por eso, que por lo menos, lo principal, que estemos en un techo, porque es que si no, que haría, que haríamos, que haríamos en la calle, abajo de algún puente, o algo, que te pueda refugiar, como los pobrecitos estos, que hay en los bancos, y eso, y eso si es verdad, que es pena, eso si es verdad, que es pena, ay, si yo, si yo contara, de verdad, si yo contara, lo malo, que es verdad, que hay muchas veces, que una no puede contar, ciertas cosas, porque es verdad, lo que me dice, mucha gente, aquí del canal, que una tampoco puede hablar, la pura verdad, a veces, en algunas situaciones, porque es verdad, que después me viene, me puede venir todo, en contra, y más verdad, que esto, como es público, tampoco, tampoco puedo decir, ciertas cosas, sabes, y eso, y vamos, que, que ya os digo, que, casi en mi vida real, esto se llama, madre coraje, madre con coraje, y nada, eso familia, que ya os digo, que hay gente, que no tienen, ni para comer, ni para darle, una poca de agua, a las criaturas, y bueno, que deciros, fuera pena, más alegría, fuera pena, más alegría, oye, cantante estoy yo hoy, aquí, anda que no van a salir, bueno, los macarrones, oye, lo estoy haciendo, con más alegría, que qué, y bueno, hoy deciros, hoy es día 26, de noviembre, vamos, el mes que viene, que será ya el blog más, que será el día 1, es cuando lo subiré, vale, hoy día 26, hoy, es verdad que, que vamos a ir a recoger, a mi hijao, al niño de mi cuñado, vale, que soy la madrina, y, y ya veréis, le compraré, aunque sea un cachito, tarta al niño, que hace un maldito, y quiera que no, que no se haga fiestrina, pero que menos, de que, su madrina, le compre su cachito de tarta, o no, que me contáis, y estos son, como se dice esto, son recuerdos, para toda vida, al día de mañana, que el niño sea grande, que me diga, ay, mi madrina, ay, como me cantaba, mi primer, mi primer año, de cumpleaños, por lo menos, que, que él sople su tarta, sea como sea, pero no importa, lo que importa, es que él, sople su tarta, de su primer año, así, nada, familia, que seguimos, que por cierto, ya he echado el chorizo, en la, en la salchicha, franfurt, la vaya a ver, pero aquí ya está la salchicha, el chorizo, a la salchicha, franfurt, vale, y, y todavía los macarrones, todavía está, está cociendo, una bella cueza, o ya la he hecho, al colado ese, que es para los macarrones, le echaré el tomate, que os voy a enseñar, ahora mismo, el tomate que yo le he hecho, como os he dicho a veces, es verdad, que yo lo que le he hecho, es este tomate, vale, le he hecho uno, el porqué, porque es un carito, en verdad, están en el mercado, dos euros y pico, que el día de la compra, os lo dije, que fuimos de compra, pues ahí os enseñé, lo que valía, con los tres fritos, vale, que, que si no lo has visto, yo te voy a poner el enlace, al último del vídeo, para que lo veas, vale, vale, dos euros y a dos, y aparte, lo de estos, tomate de este frito, que vale tres, por un eurípico también, que también de hecho, está en la compra, que pongo compra, para familia numerosa, que si quieres ver los precios, ahí está, así que, al final del videíto, os enseñaré, el otro vídeo, que, que lo subí, para que lo veáis, para que lo veáis, si queréis saber bien, ciertamente los precios, y bueno familia, que no, que es eso, he hecho el tomate frito, y he hecho este también, para que le dé sabor, porque este está buenísimo, tomate frito, receta artesana, la verdad que está riquísimo, vamos, y esto, para el picho, está, que te rechupé a los dientes, por no decir los labios, jajaja, ah no, los veo, ahora le da el clavo, anda que yo también, de dientes, de morro, ahora a ver, fíjese, cambia la cosa, aquí lo que hay ya, a comer, vamos, aquí vamos ya, a comer, mira esta gente, venga, José, a comer comida, venga, que la doy yo, vale, ahora, venga, vamos a comer, para que coma este niño, y así, ya le voy a dar yo, mejor de comer, porque este, con el tomate, vale, y ahora después, pues me pondré a recoger, la cocina, vamos, que tampoco está, muy vida ahí ya, veis, que el polvo lo pago para allá, esto después se recoge, como tengo el lavavajilla, por aquí atrás, lo pongo en un momento, por aquí, está ya, los macarrones, y bueno, al final, he echado dos, dos de tomate, y el, el, el botecito este del tomate, y bueno Carmen, la cuchara, y bueno, y nada, y a meterla, he cojo la cuchara, porque para mí es más fácil, para el niño, para José, porque el tenedor, se mancha todo, y prefiero coger, la cuchara, o bueno nada familia, a cantar, bueno, o más salió mal la jugada, así que nada, hoy tenía plan, de coger, y de ir a recoger al niño, como he dicho, y nada, no se puede, porque el niño tiene fiebre, y claro, teniendo fiebre, no me fío yo de traérmelo, y para que se ponga mal, o lo que sea, que va a quedar, mejor que esté con la madre, y que ya cuando el niño, esté mejor, pues lo iré a recoger, y ya os lo presentaré, y nada, la verdad que, me ha venido un poquito abajo, pero bueno, es normal, si está malo, pues no, entonces se nos queda, aquí como veis, me voy a quitar, hasta acá ya esto, porque si es verdad, que tenía, hasta lo visto, una cosa, y ahora me ha salido otra, y así, pues nada, yo aquí veis, yo me he hecho hasta, muchas veces, hasta los cupetes, porque es verdad, que a veces, la Emi, que deja los cupetes en el suelo, y tengo costumbre, de meterlos en la bombajilla, así se desinfecta, aquí un cuchillo, aquí un cuchillo, y aquí un cuchillo, aquí un cuchillo, que pena, tío, que doña, que doña, que doña, que se vea el niño, lo que lo que se pasa, que pena, para que veáis, que se planea una cosa, y al final, muchas veces, como no le sale bien la jugona, pero bueno, mientras esté bien la criatura, ya está, esto lo del microondas, que una de vosotras, del canal, me dijo, que esto estaba muy bien, para el microondas, y es verdad, porque es verdad, siempre lo tengo limpio, nada más le pasó un tramo, y se acabó, y bueno, ya tengo vacío, el lavavajillas, y lo que voy a hacer, aparte de meter, ya todos los cachamos esto, me voy a echar un café, y ahora, que ya sabéis vosotras, que soy muy cafetera, aquí el café liqui, miren la cafetera, lo que he hecho, lo experimento mío, sabe lo que pasa, que aquí hay una tapa de las transparentes, aquí arriba, vale, y con lo de la mudanza, y eso, la verdad que yo no sé, dónde haya parado, y como, sale el café fuerte, por este lado de arriba, sale fuerte, con presión, pero primero, pues salta por todos lados, entonces, ¿qué hice? con un trozo de papel al barra, aluminio, y agú, nada más se sale, y bueno, vamos a poner la leche, que como, habéis visto, que os enseño, lo de la compra, aquí está todavía la leche, de la compra, que hice la compra ayer, por hecho, día 25, vamos a ver lo que nos dura, porque ya sabéis, que teniendo niños, la verdad, teniendo niños, esto no dura, ni vamos, y el cal tumbiente, vale, esto, que esta mañana, he puesto, la sandwichera esta, para cortar, pues yo como no tengo, no tengo, tostadora, pues, que hago, con la tostadora esta, pues hago, hago las tostadas, la pongo ahí, que todo se ayuda, vamos, vamos, a mí me salen muy bien a mí, y ya está, y bueno, voy a echarme el café, me debo el café listo, y ya nos ponemos un momentito, recogiendo esto, que esto en verdad, es, porque esto, ya sabéis, esto es lo bonito, que es lo bueno, que tiene esto, esto se recoge, a mi ojo, es más, es pensárselo una, que recogerlo, y bueno, y ya está, todos los vasos, los cubierto ahora después, ya meto los platos, abajo, es que, me dejo, en verdad, pequeño, sí, porque, yo pensaba, en meterlo, ahí al almuerzo, y al final, me la comí con papas, pero bueno, tampoco es siempre quejarse una, porque es así, ahora que conca, que os voy a poner estos platos, porque si no se toma de tomate, tampoco es la, nos da un poquillo, le dejo a agua caliente, para que se quita el tomate, y eso, le paga el chullado, a pasar ahora, y que me dejo el cargador, ahora, la Carmen, la Carmen tiene el cargador, que tiene el cargador, Rafael, que el cargador, que ella es de iPhone, como va a ser tuyo, que no, no va a ser de iPhone, tranquilo, pero no llores, no llores, está pegado, no, pues no llores, Carmen, toma el cargador, este pesado, más pesado, toma, ten cuidado, aquí se matan, todos los cargadores, y la mía, Madre de Dios, vamos a caer ahora, la basura, ojo, voy a coger esto, y voy a meter esto, un momentito así, pues si sale agua, se cae a la basura, que la tengo debajo, de la cestita esta, vamos, esto es la ventaja, de esto, de tener la basura, la verdad que esto, se quita muy bien, socea en un momento, a ver, así, bien, así, en un momento, ya os digo que, más belleza, que coger, hacer un momento, ya, bien, esto lo voy a dejar, y ya está, ahora lo que sí, es verdad, que frego la sartén, que frito el chorizo, con la salchicha, porque es verdad, que yo la sartén, es como costumbre, de lavarla a mano, porque, porque, si es verdad, que, que, que en la babajilla, en la babajilla, quita, quita lo que es el adherente, la sartén, y ya, en un momento, voy a echarle, con la salchicha, pero, aquí, de hecho, que esto también, son pastillas, estas del mensador, de agua, voy a ponerlo en modo, de platos, para que se laven bien, y ya está, bueno, a lo que íbamos, el café, para que los niños, la echen bien, la verdad, la verdad, que me hace falta, hacer un buen limpiar la cocina, la verdad, que la tengo muy ajetreada, pero, si es que una no para, hija mía, que asco, me da la, lo de la leche, hija, fatiga, es más fatiga, esto de la leche, que asco, ay, y bueno, familia, que ya, pues nada, ahora recoger la casa, quiero intentar sacar los niños, al parque también, para que, y más por el José, ¿sabes? porque es verdad, que con el José, quiero sacarlo más a la calle, para que no coja tanto las teles, ni nada de eso, pero es que una no le da tiempo a todo, una no da para todo, os lo prometo, que rico, yo soy muy azucarera, hija, soy muy dulcona, y esto es de la, de la cintura, llevo todo esto, y esto de botes, esto de las cinturas, recogeré las mesas, hay dos, de hecho, la habéis visto muchas veces, y ya, recogeré ya lo que me queda de aquí, y ya, lo que sea, pues, lo que sea, lo que tenga que venir, pues, ya lo enzó, yo no sé ya, porque aún la quiero yo, Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. ¿Qué? No, ahora no, buscame uno, uno. No, no, no. Bueno, familia, a quien no le gusta cantar limpiando Eso porque disfrutamos de limpiar Porque cuando lo siente, pues lo que hay Cogemos, nos ponemos nosotros Yo es que con las canciones me encanta Me pongo los cascos y me lia a limpiar como una loca Y es que me pongo a cantar y todo Me pongo, ¿cómo se dice? Anal, anal, cólica, no sé decirlo Y los niños me dicen que van mirando Porque yo cuando me pongo Antes de ponerme a limpiar le digo a los niños Niños, y llámalas por todas las cosas como a vista Porque yo no me entero con los cascos ¿No me echó un eschufe? No Rafañito para el cargador del móvil Madre mía Y eso Y la verdad que me pongo Vamos, me encanta Y la Emi estaba nada más Y quería el móvil Y ella también con los cascos Como lo vivía a mí Y yo le decía No, niña, es que ahora te lo dejo Coge otro móvil por ahí Y no hay que Y hay que agradecer Ella por cojones quería decir Vamos, que al final salió con la fuya Y se lo tuve que dar Y bueno, y nada Que es verdad Que hoy ha sido un día Súper Súper bien Me levanto muy contenta La verdad Y nada Y aquí como sabéis Pues mi día a día Y eso Deciros que Muchísimas gracias Por todo vuestro apoyo Que ya se sabe Que Si la ayuda de ustedes Esto no es nada Sin ustedes no es nada La verdad Y Y por todo vuestro apoyo Ya sabéis Que en la comunidad Puse Un whatsapp Mío Por si os queréis Apuntar A las rifitas baratitas Y súper buenas Las rifas Así que ya sabéis Niña Cualquier cosita Meteros en el whatsapp O para hablar conmigo Para lo que queráis Ahí estoy Ahí está el compañero Si está callado Mira la de mí No te va a comer El cañón de mamá No te va a comer No te va a comer No te va a comer ¿Qué va a comer Cumpleaños Entonces Una 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 Un De la Un No te va a comer ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños todos! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Sopla, sopla! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, pues el niño camadillo, el cumpleaños, a veces como este la carne Lo vamos a llevar donde su mami, porque no lo veo bien... ¿verdad, sinino? Qué malo... No os echa ni cuenta, nada más sabe llorar y es tontería Ya es un niño chiquitini que tiene que estar comiendo otra vez con su madre Y bueno, pues nada, ya no hemos comido la tartita Mirad Y bueno, por lo menos ya ha hecho Ha hecho el Yasuanito